Cuatro calles de la malla vial del casco urbano de Pradera se están recuperando ahora para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes de esta localidad. Yo le agradezco al señor alcalde que por lo menos se preocupó por nosotros y nos hizo arreglar la calle porque hacía tiempo que estábamos esperando esta obra de la alcaldía. Genera satisfacción en la comunidad porque ve uno el cumplimiento de los gobernantes. Lo que están haciendo me tiene satisfecho porque se ha visto el avance en la recuperación de esta cuadra. El alcalde Henry de Vía le ha puesto la mano a esto porque eso hacía muchas administraciones, no habían volteado a ver esta calle. El contrato va en una fase de un 70% de los cuales pues se intervinieron la carrera novena entre la calle 9 y 10, la calle novena entre 10 y 11, la carrera 13 entre cuarta y quinta y está por empezar la carrera 15 entre quinta y sexta. En este momentico se empezó la pavimentación de la carrera novena entre calles 9 y 10 que está a punto ya de finalizar y mañana se inicia la calle novena entre 9 y 10 y aspiro que la otra semana entremos a pavimentar la carrera 13 entre calles quinta y sexta. En total son cuatro cuadras con acueducto y alcantarillado. La mano de oro es 100% de pradera, aproximadamente unos 20 empleos directos. Pues a ver, la carrera novena pues tiene 28 días de frago del concreto, o sea que si termino, creo que mañana termine esa, pues contaríamos a partir de ahí 28 días después de que finalice la fundición de cada cuadra. Y el contrato tiene, son cuatro meses de tiempo de ejecución del contrato. En estos momenticos el contrato se inició el 5 de febrero, o sea que a la fecha ya habríamos dos meses. Todavía tengo otros dos meses por terminar la carrera 15 que es la que están en 100% sin ejecutar.